¿Cuál es tu nombre? Hicaribu ¿Ya? ¿Y? Coneco ¿Cómo te han pasado hoy día? Bien, llegó un poco tarde en la escuela de la grande pero estamos pasando bien No hay duda No hay duda No hay duda ¿Y ese es tu almuerzo? Sí Porque se le perdió la billetera ¿Y a cuenta de eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La pobre billetera ¿Dónde ha quedado? Le salieron patitas y se fue ¿Pero aquí o en otro lado? Aquí ¿Qué tenían de importante ahí? El pase El pase Sí, el pase nos contrata ¿Y usted cree que el gesto de sus hermanos, los otakus, que le hagan esta maldad tan pequeña y ya asumiendo las cosas de la vida? No, no creo, pero es que igual está Oiga, ¿no se le ocurrió acercarse al escenario y decidieron que pase su dato? Ya lo hice ¿Y? ¿Hicieron pasar el dato o no? Por lo menos apareció el pase Ya, un saludo a la familia y a todos Y pasen la bien igual A la mamá que se le perdió la billetera Así que pasen nuevas a la Junaer Ya Y... no, pues chiquilla Suerte con la billetera Gracias ¿Ya algún saludo o no? ¿Saludos? Saludos Un saludo Un saludo ¿Ya? ¿Quién más? ¿Qué saludo? Un saludo a los niños Ya Hasta luego Gracias, hasta luego Gracias chiquilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!